¿Están contentos? Gloria a Dios Sean bienvenidos todos hermanos En el nombre del Señor Nos pasamos en esta tarde Que nos da la oportunidad De estar una vez más Aquí en este lugar Buscando de su presencia Sean bienvenidos todos En el nombre del Señor Saludamos a unos jóvenes Que están por aquí En este lugar en la esquina ¿Cómo le dice la iglesia del Señor? Señor, ¿qué está haciendo? Señor, que Dios me bendiga Sean bienvenidas A este lugar que es llamado Puerta de Dios Y Casa del Cielo Amén Amén, aleluya Sean bienvenidos todos Dice la palabra de Dios Que donde está el Espíritu del Señor Hay libertad Si nosotros le damos libertad a Dios En esta tarde Yo creo que Dios Estará haciendo grandes cosas En nuestra vida Amén Al dar la libertad a Él Le estamos cediendo a Él Para que Él obre Y haga lo que Él quiere hacer De cada uno de nosotros Mientras oí los cantos Sentía una unción Poderosa en este lugar Una presencia Preciosa Y yo creo que Él Se estaba moviendo A las alabanzas De su pueblo Así es que hermanos Si de nosotros depende Da la libertad Yo creo que si le damos libertad El Señor va a estar sanando Va a estar libertando Va a estar podriendo Esos yugos Esos cadenas Que muchas veces Nos oprimen Nos impiden Recibir la bendición De Dios ¿Cuántos han venido Por una bendición De Dios? ¿Cuántos han venido Por una bendición De Dios? No hay convencidos No hay Pero poderosos Dios Para bendicernos Con la bendición De Dios Esos yugos Abra su Biblia En el capítulo 13 El primer libro De los reyes Vamos a leer El versículo Último Del capítulo 12 Del primer libro De los reyes Continuando Con el 1 del 13 Hasta el 5 6 versículos El último Del 12 Hasta el 5 Versículo Del capítulo 13 Del primer libro De los reyes Si me entendieron No El capítulo 12 De los reyes Último versículo Continuando Con el 13 Del 1 al 5 Ahora si ¿Me expliqué hermanos? Amén Aleluya A veces somos Tospos Para hablar Pero pues Aquí estamos Con la misericordia De Dios Aleluya De Dios Dice que sin Él nada Podemos hacer Aleluya Todo lo que hacemos Lo hacemos por Él Amén Oh gloria a Dios Santo Ya están listos hermanos Amén ¿Quién vive hermanos? Dice A su nombre Gloria Dice así la palabra De Dios En el nombre Todopoderoso De Jesús Amén El Cristo Sacrificó pues Sobre el altar Que Él Había hecho En Betel A los 15 días Del mes Octavo El mes Que Él Había inventado De su propio corazón E hizo fiesta A los hijos De Israel Y subió Al altar Para quemar Inciencio Versículo 1 del 13 Y aquí Que un varón De Dios Por palabra Del Señor Vino de Judá A Betel Y estando Jeroboán Junto al altar Para quemar Inciencio Aquel clamó Contra el altar Por palabra Del Señor Y dijo Altar Altar Así Ha dicho El Señor He aquí Que a la casa De David Le nacerá Un hijo Llamado Josías El cual Sacrificará Sobre ti A los sacerdotes De los lugares Altos Que queman Sobre ti Inciencio Y sobre ti Quemará Quemarán Huesos de hombres Y aquel mismo día Dio una señal Diciendo Esta es la señal De que el Señor Ha hablado Y aquí Que el altar Se quebrará Y la ceniza Sobre él Sobre él Esa se derramará Cuando el rey Jeroboán Oyó la palabra Del varón de Dios Que había Clamado Contra el altar De Betel Entendiendo Extendiendo Su mano Desde el altar Dijo Prenderle Más la mano Que había Extendido Contra él Se le secó Y no No la pudo Enderezar Y el altar Se rompió Y se derramó La ceniza Del altar Conforme a la señal Que el varón de Dios Había dado Por palabra Aleluya Tome su lugar En esta tarde Vamos a orar En esta tarde No tome su lugar Pómese de mí Vamos a orar Señor te damos gracias Una vez más Dios mío En esta tarde Padre Vamos a predicar Tu palabra Oh Dios mío Conforme se ha leído Dios mío Y te pido Que bendigas A tu pueblo En esta tarde Oh Dios mío Modifica a tu hijo Con aquella gloria Que tuve Desde antes De la fundación Del mundo Te dijo Jesús En su manera De siervo En esta tarde Señor Yo creo Que tú tenías En tu mente A cada uno De nosotros Estamos en tu memoria Señor Y nos has traído En esta tarde Para adorar Y bendecir Tu precioso nombre Toma control Señor de nosotros Y pudre todo chugo Rompe toda cadena En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Tome su lugar Quiero predicar Bajo el tema Reconstruyendo El altar De Dios Al meditar En este mensaje Venía A mi mente A mi corazón Hace años Cuatro Cinco Tres No se cuantos Ministrábamos En el ministerio De la radio Aleluya Y en una ocasión Me llamaba Una mujer A la hora De despedir El mensaje Por las once De cincuenta De la noche Y hermanos Me decía Visíteme Quiero que me Traigan la palabra De Dios Y bueno Se llegó El día En que ella Me dijo Yo no conocía Yo no sabía Donde era Pero yo no se como Pero llegue Y al llegar A ese hogar Me encontre Con muchos altares Volando Volando El Señor Me mostro altares Por toda aquella casa Que el Señor En el Espíritu Me llevó Hacia el dormitorio De esa persona De ese hogar De ese matrimonio Donde también Pude encontrar Altares A los ídolos El Señor Traía a mi memoria Esto El día de ayer Por la Por la mañana Y yo Entendí Que el Señor Estaba confirmando El mensaje Que en esta noche Quiero compartir Con usted Reconstruyendo El altar De Dios Todos los hombres De Dios Los siervos De Dios Edificaron Altares A Dios Como por ejemplo Abraham Isaac Jacob Noé Todos ellos Todos ellos Edificaron Altares A Dios Para ofrecer Sus sacrificios Para ofrecer Sus libaciones En aquel altar Meditando en esto No ¿Cómo? No 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 No